Saludos amigos, continúan los bombardeos sobre Gaza en la segunda semana de conflicto con más de 200 muertos, entre ellos decenas de niños. Bienvenidos a perseguidos pero no olvidados, 13 en salida. No hay tregua en los enfrentamientos entre Israel y Palestina. En este programa vamos a conectar con Gaza para ver cómo está sobreviviendo la población que no tiene a dónde ir mientras las bombas caen literalmente sobre sus cabezas. También tenemos otras interrogantes sobre la mesa. Gleis Carbonell, bienvenida. Gracias Raquel. Pues la interrogante es, ¿es posible que se respete el derecho a la libertad religiosa en un país que se declara confesional? Veremos el caso de Marruecos, un país cuya constitución declara que es un estado soberano musulmán. ¿Tienen cabida otras religiones? Enseguida lo vemos Raquel en un momento tenso entre España y Marruecos con ese despliegue del ejército español en la frontera con Marruecos ante una nueva oleada de migrantes. Gracias Gleis. Efectivamente muchos temas de actualidad. Además aquí en este programa de 13 en salida que cada semana les trae ayuda a la iglesia necesitada. El ejército de Israel y las fuerzas militares de Gaza sí. Siguen luchando desde hace una semana y los fallecidos y heridos siguen aumentando día a día. En las últimas jornadas se han producido nuevos bombardeos contra instalaciones, casas y edificios en las que al menos más de 40 personas han muerto. El padre Gabriel Romanelli es testigo de esta guerra atroz y está con nosotros exactamente desde Gaza. Padre Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Padre Gabriel, ¿cómo está usted y cómo está la situación en estos momentos? Nosotros estamos bien, estamos en la propiedad de la Iglesia Católica, que en los últimos años siempre han sido protegidas por las autoridades de un lado y de otro, sabiendo que no son lugares de riego, todo el contrario, que no nos no hacemos ni política ni ni nada que tenga que ver con con fuerzas. Así que estamos bien. La situación aquí es dramática, ciertamente, porque hay muchas víctimas. Ya se hablan de al menos 200 muertos, entre los cuales hay 59 niños, 35 mujeres y 35 mujeres. El hecho que se pongan las mujeres separadamente también es porque las mujeres no forman parte de ninguna brigada, digamos, y los niños, los niños. Es decir, de la mitad de las víctimas mortales, además que hay más de 1300 heridos, muchos de gravedad, son civiles, son civiles. Y de la otra mitad, a confirmar, porque conocemos varios casos de personas que son civiles, que no están en ninguna de las brigadas, de las numerosas que hay en la zona. Así que, bueno, la situación es dramática porque se bombardea día y noche. Mientras yo esté hablando con usted, estoy escuchando los drones y cada tanto una que otra explosión se escucha bastante fuerte. Y pero detrás de una explosión hay una casa que se va, quizás hay una persona, dos, tres, cinco que mueren, hay decenas de heridos y queda ese daño como si fuese una herida que va a seguir superando sangre. Y a medida que pasan los días se va infectando, como pasa en todo acto violento. Y por eso es que nosotros pedimos y suplicamos, no solamente que recemos, ciertamente la fuerza de Dios puede cambiar los corazones y la cambia cuando Él lo disponga. Pero si no, que todos los que tengan poder, con su palabra, con su oficio, que recapaciten y que frenen esto, que hagan una tregua. Después será el tiempo de discusiones, eso, pero en este momento las fuerzas internacionales, los países, los diplomáticos, los políticos, tienen que ser claros para frenar y dejar de justificar la agresión, sea de un lado o de otro. Nos impresiona su testimonio, Padre Gabriel, desde la parroquia de la Sagrada Familia en el centro de Gaza. ¿Cómo logran sobrevivir en medio de las bombas? La verdad es que lo consideramos una gracia de Dios. Nosotros tratamos de, lo primero, así como dice el adagio latino, primum vivere. La primera cosa es vivir, de ahí filosofar, después filosofar. Entonces nosotros tratamos de vivir y eso lo aprendimos de la gente de aquí. La gente de Gaza es muy paciente. No nos olvidemos, Gaza tiene dos millones de personas encerradas hace más de doce años en un embargo atroz. Por más que haya causales o pseudocausales, es un embargo atroz. En más de doce años la población es encerrada aquí y la mayor parte de la población es joven. Es decir, gran parte de la población de Gaza nunca ha conocido la libertad. Y digo, dos millones de personas encerradas en un territorio de 350 kilómetros cuadrados, que puede sonar mucho, pero es nada, porque es una franja, un rectángulo, para hacerlo descriptivamente, la superficie de Gaza está separada de Jerusalén por 100 kilómetros y de la Cisjordania, y Jerusalén no entra en la Cisjordania, pero es un territorio rectangular que da sobre el Mediterráneo, que tiene 35 kilómetros de longitud y unos 10 kilómetros de ancho, redondeando. Y la mayor parte está habitada. Es decir, ¿es un berenjenal esto? Entonces, cuando uno tira una bomba en un lugar, destruye una casa, por más que la avises, en muchos casos la avisan, no siempre, que van a destruir un edificio, una casa. Se dañan las casas de alrededor, ciertamente. Tenemos ya muchas casas de cristianos dañados. La comunidad cristiana, que es diminuta acá, pero que sufren lo mismo que sufren sus vecinos musulmanes, las 2 millones de personas, la mayor parte, extramayor parte, son musulmanes. Todos los cristianos, principalmente griegos ortodoxos y católicos, y algunos protestantes, todos los cristianos de la Franja de Gaza somos 1.077 personas, 1.077, entre 2 millones. Y los católicos, incluidos en ese número, en esa cifra de 1.077, somos 133 personas. Ahora bien, nos vivimos todos juntos, los cristianos. Viven en distintos barrios. Por ejemplo, en el barrio central de la ciudad de Gaza, en lo que sería la capital, downtown, la parte céntrica, ahí está. Ha sido bombardeada, está siendo bombardeada ya hace varios días, y ahí viven muchas de estas familias. Y digo, destruyen un edificio, pero por más que hagan una implosión, que traten de evitar víctimas, suponemos, pero hay víctimas, hay muertos, hay destrucción. Y después los daños materiales, que no son los más graves, pero también son graves, porque el ser humano tiene un alma y tiene un cuerpo, y para el cuerpo necesita una habitación, necesita comida, necesita bebida. No somos ángeles, es decir, no somos solamente espíritus. El ser humano necesita un lugar concreto para habitar y que sea saludable, etc. Ahora bien, se habla, las últimas cifras que están circulando, se habla de 40.000 desplazados, y están llenos, no están todavía repletos los centros de la ONRWA, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Pero están muchísima gente, hay centros de la ONRWA por toda la Franja de Gaza, desde el norte hasta el sur. Entonces, verdaderamente es una tragedia. Padre Gabriel, en estos 10 días de fuertes hostilidades, ¿cuál ha sido el momento más difícil en el que esta diminuta comunidad cristiana habéis sentido más miedo? La verdad que miedo, propiamente hablando, no sé si es una gracia de Dios especial, pero no tenemos. Digo no tenemos porque lo hablamos con nosotros religiosos, que estamos aquí, o las hermanas del Rosario, que están a tres kilómetros y que vamos diariamente a asistirlas a ver, porque ahí han sufrido, si bien no ha sido objetivo de ningún bombardeo, pero están siendo bombardeadas toda la zona alrededor de ellas. Entonces ya hay columnas, hay muros estructurales, digamos, de la escuela, toda la energía solar, las tejas de los techos, los vidrios, las ventanas, cuartas destruidas. Es decir, bueno, pero ahí quizás lo más dramático ha sido ahí, mientras estaba haciendo un reconocimiento del terreno, de ver los daños, porque hubo explosiones muy cerca, pero no fue miedo, fue buscar un lugar para cobijarse. Parece una cosa cruel, una cosa que uno tiene empatía, pero sí, por ahí uno se puede experimentar tristeza por el daño, el daño espiritual que se hace. Daño espiritual, madre mía. Bueno, este domingo el Papa se ha referido a este conflicto entre Israel y Gaza y ha expresado su dolor y ha hecho un llamamiento para buscar caminos de paz, de diálogo y de perdón entre israelíes y palestinos. El Papa está muy preocupado por los enfrentamientos en la franja de Gaza y en Israel que podrían provocar una espiral de muerte y de destrucción. A lo largo de los últimos días ha seguido de cerca las tensiones en Jerusalén y la ofensiva militar israelí en los túneles de Gaza. Numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto. Entre ellos hay niños. Y esto es terrible e inaceptable. Su muerte es una señal de que la gente no quiere construir el futuro, sino que quiere destruirlo. El Papa pidió abrir lo antes posible el diálogo entre Israel y Palestina para no empeorar la ya tensa convivencia. ¿Realmente creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro? En nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, en deberes y dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre sí, hago un llamamiento a la calma y a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, a detener el estruendo de las armas y a recorrer los caminos de la paz. Francisco pidió a los peregrinos que recen para que Israel y Palestina dialoguen con paciencia y reconstruyan la convivencia pacífica. Estamos hablando con el Padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Padre Gabriel, este llamamiento del Papa Francisco, del Santo Padre, y también de los patriarcas y los jefes de las iglesias de Jerusalén, que han lanzado un comunicado además, con el mismo mensaje, pidiendo la paz. ¿Se sienten ustedes respaldados por la Iglesia al escuchar todos estos pronunciamientos? Totalmente. La Santa Sede ha sido siempre una autora, una gran responsable de la paz y la comprensión entre los pueblos y de mediación, porque es continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo, quien derribó en su carne el muro que separaba entre judíos y paganos. Son citas de la Escritura. Estamos convencidos de eso. Y nosotros tratamos de hacer el bien a todos. Nosotros queremos verdaderamente el bien de todos. Y en este momento el bien principal que vemos es una tregua, es que para el conflicto. Es decir, es como quien encuentra dos personas peleándose en la calle, sin saber por qué se están peleando, quién tiene razón, quién no. Pero lo primero que, si está a tu alcance, es separarlos. No hay que decirle, bueno, por favor, a ver, o a ver, quedarte viendo, viendo y decir, ah, este es más fuerte, mira cómo le pega. Ah, pero el otro también, las barbaridades que le dice, los insultos. Sería desopilante eso. Uno trata de lo primero es que se frene. Y eso me parece que a nivel internacional es lo que hay que hacer. Y que están muy lentos los gobiernos, los cuerpos diplomáticos y muchas instituciones para exigir una tregua, para pedir una tregua. ¿Por qué no se puede exigir una tregua? ¿Por qué? ¿De dónde es esa que no se puede? No, porque los responsables militares de un lado, los otros del otro lado, porque no son autoridades militares, porque no hay un ejército regular, porque no es un Estado con toda la ley y no hay un solo gobierno, etc. Pero ¿por qué no se les puede exigir y pedir a ellos que se frene? Eso no va en detrimento de tus derechos. Después llegará el momento de discutir los derechos, de que se hagan y que se solucione la cuestión de base que dura ya decenios. Pero hoy por hoy, en cada minuto que se pierde, en cada día, porque se toma muy a la ligera, bueno, dos días más, una semana más, esto va a pasar. ¿Y quién se hace cargo de los daños espirituales, morales, existenciales y físicos de las personas? Pues ustedes, como siempre, la Iglesia, por cierto, en este horror, ¿están ustedes pudiendo ayudar de alguna manera a la población de Gaza en este dolor? Sí, una con nuestra oración, ciertamente, y el sacrificio de tantos religiosos que en el mundo y laicos que en el mundo rezan y ofrecen, ya que eso es la fuerza espiritual, es el gran motor, el gran secreto de la Iglesia Católica. No tenemos armas, no tenemos ejércitos regulares ni irregulares, la fuerza espiritual. Y eso parece que no, pero eso ayuda y mucho. En segundo lugar, de manera existencial, tratando de estar cercano a la población. Nosotros lo hacemos incluso por los medios, dando a conocer esta realidad. Pero dando a conocer esta realidad por el bien de todos y por los derechos de todos, sean que estén de un lado o de otro del muro. Y después, digamos, en el caso nuestro, estamos además en contacto, no solamente en los grupos parroquiales que son muy numerosos. La parroquia es chiquita, pero súper activa, gracias a Dios. Y esta parroquia tiene tres, hay tres escuelas católicas, está la Asociación de Cáritas, que si bien es independiente, Cáritas-Jerusalén, pero trabajamos en unión con ellos. Y hay otras instituciones católicas, incluso cristianas, que trabajamos muy bien. Pero digo, los grupos parroquiales, no solamente estamos en comunicación con los grupos por WhatsApp, Messenger o los otros medios, sino llamando uno a uno, o ya hemos comenzado a visitar algunas casas, porque donde hay ancianos, donde hay gente sola, para llevarle comida, para llevarle bebida, para llevarle medicamentos. Hay algunos que ya, como decíamos, sus casas están siendo dañadas. Entonces, como es los vidrios, las ventanas, que se rompen los paneles solares, las puertas. Entonces, ya estamos organizando para el postguerra. Incluso estamos, y también nos estamos preparando, en el caso que haya que recibir refugiados en la misma parroquia, o en las mismas dependencias de la Iglesia Católica. Estamos preparando una de las tres escuelas, en el caso que las dependencias de la Agencia de la ONRUA, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, no dea más abasto, que ahora son los que están recibiendo a los refugiados de otros barrios, para recibir ahí a los civiles, ciertamente, en necesidad. Y aquí en la parroquia, estamos preparando para las familias. Sabemos que las familias se están ayudando entre ellos, pero hay zonas que están muy bombardeadas, hay niños pequeños, y entonces hace falta también prever eso. Y después, ya estamos pensando en el postguerra, otras actividades. Incluso actividades existenciales que uno diría, pero eso ustedes están locos. Es subrealismo, surrealismo. Para mí es hiper surrealismo, pero en este caso es necesario. Que ya prever, porque lo sabemos por otras guerras que hemos pasado, que se han pasado aquí, los traumas, no solamente espirituales, existenciales que pasan los niños, los jóvenes, incluso los adultos. Entonces, el ir pensando, bueno, cuando esto se acabe, porque esperemos que se acabe y pronto, de ver, entonces, también la línea de acción existencial, la llamamos nosotros, es decir, de acompañamiento, de actividades, por eso digo, parece surrealista. Estás bajo la bomba, estás pensando en eso. Y sí, porque lo primero es vivir y preservar la vida de cada persona. Impresionante el testimonio. Padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia Sagrada Familia en Gaza, por su testimonio. Seguimos muy unidos en la oración. Muchísimas gracias a ustedes. Y ciertamente, como decía el gran fundador de Ayuda a la Iglesia que Sufre, que siempre le he tenido una gran estima y he leído libros de él, no solamente el hombre, sino Dios, no solamente Dios, le decía, sino el hombre es mucho más bueno de lo que uno puede imaginar o piensa. El frenar la guerra está en las manos del ser humano. Nosotros rezamos a Dios porque puede hacer milagros y cambiar los corazones, pero habitualmente Dios no quiere que se viva de milagros, sino de acciones. Como fue el padre Lardo, como lo dicen en italiano, el padre Berenfried, que ante el atroz muro de la cortina de hierro, no se dejó vencer después de la guerra, cuando millones de personas quedaron a la deriva de algo que ni siquiera eran parte, eran parte nada más, eran con nacionales. Bueno, que él también nos ayude, pues supongo que verdaderamente es una persona santa, a darnos cuenta que podemos hacer, que así el ser humano, como pueda ser la guerra, pueda ser la paz. Le va a costar más hacer la paz cuando destruyó lo que estaba, pero no es imposible. Muchísimas gracias de corazón, padre Gabriel, muchísimas gracias. Bueno, y seguimos hablando de este tema tan complejo, porque Álvaro de Juana, el Papa, ha hecho un gran llamamiento, ¿no?, para detener la violencia, e incluso ha mantenido alguna conversación telefónica al respecto, ¿verdad? Sí, estabais hablando hace tan solo unos minutos de ese llamamiento del Papa, pero es que, al parecer, la maquinaria diplomática de la Santa Sede se está moviendo de nuevo, se ha puesto de nuevo en marcha, como en tantas otras ocasiones, para mediar en el conflicto palestino-israelí. El Papa y el presidente de Turquía, Erdogan, han mantenido una conversación telefónica sobre este tema, aunque el Vaticano no ha dado detalles sobre la llamada. El gabinete turco sí asegura que el presidente ha pedido la colaboración del Papa para frenar lo que ha llamado masacre, una masacre de Israel contra los palestinos. Erdogan está movilizando a varios líderes de países musulmanes en esta dirección. Ha dicho al Papa que los ataques de Israel han sido contra musulmanes y cristianos de Palestina y contra toda la humanidad. Y ya saben que el Papa está muy preocupado por la situación que se vive también desde hace meses en Myanmar. Por ello, ha celebrado este fin de semana una misa en la Basílica de San Pedro con la comunidad católica de birmanos que vive en Italia. Todos ellos, también a los que siguieron la celebración desde su país, el Papa dirigió un mensaje de ánimo. Les pidió que no pierdan la fe a pesar de que a su alrededor todo empuje al desánimo, al miedo, a la violencia y al dolor. Y también les ha pedido que no pierdan la unidad entre ellos como pueblo. Señaló que es una tarea difícil pero crucial porque cuando un país o una institución se divide, se arruina, incluida la iglesia. Y si nos vamos hasta Manaos, en la Amazonía brasileña, vamos a comprobar cómo la asistencia sanitaria, debido a la pandemia de la COVID-19, continúa colapsada y está sumida en una crisis sanitaria terrible. La situación se ha vuelto insostenible. Esta metrópolis de más de dos millones de habitantes crece sin parar y de forma desordenada. Y allí están los hermanos menores capuchinos de Amazonas y Roraima, quienes han explicado a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que muchas familias no tienen que comer y que el desempleo crece a un ritmo vertiginoso. Ellos intentan paliar esta situación también con las ayudas que esta fundación pontificia les hace llegar. Muchísimas gracias, amigo Álvaro de Juana. Hace apenas unos días finalizó el mes del Ramadán, este mes de ayuno, oración y reflexión y comunidad de los hermanos, amigos nuestros musulmanes, que se celebra además en todo el mundo árabe. Bueno, en este programa hemos querido viajar hasta Marruecos para ver allí cómo lo han vivido, digamos que desde fuera, cómo es vivir la fe católica en medio del Islam. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono con nosotros a Manuel Corullón, que es hermano franciscano. Bienvenido al programa Perseguidos, pero no olvidados. Muchas gracias. Un saludo franciscano de paz y bien a todos. Paz y bien. ¿Cómo habéis vivido este Ramadán? Bueno, este Ramadán ha sido un poco diferente, como en el año pasado, a causa de la pandemia. Pero todos los años vivimos el Ramadán de una manera también muy interesante, en plena comunión con nuestros vecinos y amigos musulmanes, que siempre nos invitan también a participar con ellos en momentos importantes de sus celebraciones, sobre todo en el momento de la ruptura del ayuno de cada día, o también durante los días de la fiesta. Como esta temporada, pues había un toque de queda a partir de las ocho de la tarde y no podían invitarnos a sus casas, pues sí que fue muy interesante ver cómo venían a compartir con nosotros también sus platos típicos para decirnos, queremos que participéis también con nosotros de este espíritu de la fiesta. El tiempo del Ramadán para los musulmanes es un tiempo de ayuno, un tiempo de penitencia, que lo viene además de una manera muy seria y muy fuerte, y también nos ayuda a nosotros los cristianos a reconocer cómo es importante recuperar también todos esos signos, esa dimensión también simbólica del ayuno, de la penitencia, de la asistencia, también propios de nuestra cultura cristiana. Cuando los musulmanes están haciendo el Ramadán, muchas veces nos preguntan, ¿y vosotros no hacéis el Ramadán? Y nosotros le decimos, bueno, pues tenemos también nuestro tiempo de penitencia, nuestro tiempo de preparación para la Pascua, que es el tiempo de la cuaresma, en el que también hacemos ejercicios de ayuno y de penitencia, y se quedan sorprendidos, porque reconocen también esta práctica del ayuno y de la abstinencia, también un elemento importante de comunión y de diálogo. Por lo tanto, para nosotros es importante también aquí como cristianos a medio del Islam, aprender siempre a recuperar toda esa dimensión importante, penitenciar y simbólica también de nuestros ritos cristianos. Usted habla, Padre Manuel, de aprender también de nuestros hermanos musulmanes. ¿Cómo influye en los católicos que viven en medio del Islam este mes del ayuno musulmán? Durante este mes nosotros tenemos también un ritmo distinto, porque prácticamente todas nuestras obras sociales, las escuelas católicas, siguen también el ritmo un poco del país. Y yo creo que una cosa muy interesante es ver cómo la gente toma este tiempo con muchísima seriedad y cómo son más siglos en la oración, en la lectura de sus textos sagrados y muy serios también en el ejercicio de la ayuda. Tres elementos que si nosotros tomamos también en consideración con respecto a nuestra práctica de fe, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, oración personal y comunitaria, ayuno y penitencia, nos ayudan también de manera importante a vivir en nuestra vida. Vamos a conocer en este momento, padre, un momentito, cómo se encuentra el derecho a la libertad religiosa en este país, en Marrocos, a raíz del informe de libertad religiosa en el mundo que acaba de ser publicado. Porque según la constitución de este país, Marrocos es un estado soberano musulmán. Pero esto, ¿cómo afecta a la población que profesa otras religiones? Vamos a conocer estos datos de este país, sobre la libertad religiosa, a raíz de este informe. Glais, infórmanos. Pues es el informe de ayuda a la Iglesia necesitada, que en general muestra una mejoría en lo referente al derecho a la libertad religiosa en Marrocos. Aquí lo vemos, aunque es un avance lento, un avance frágil, con algunos pasos atrás. Incluso los cristianos marroquíes suelen estar de acuerdo en que se producen muy pocos arrestos. Por ejemplo, un converso cristiano que actualmente es clérigo protestante, ha apuntado que el hostigamiento se ha hecho muy infrecuente. Sin embargo, cuando hablamos de incidentes en Marrocos, podemos decir que todavía existe presión social, restricciones, inseguridad para los cristianos marroquíes. Muy poco de los que se han convertido lo dicen porque temen que los insulten en la calle o que los agredan físicamente. Es por eso que los cristianos, que apenas representan un 0,1% de la población marroquí, demandan que se respete su derecho a rezar en las iglesias, a contraer matrimonio conforme a su religión. Demandan también imponer, poder imponer nombres cristianos a sus hijos, a decidir si asisten a las clases de religión islámica en el colegio o no, y a ser enterrados en cementerios cristianos. Por otro lado, las minorías religiosas no reconocidas se ven obligadas a ocultarse para rezar y siguen enfrentándose a impedimentos administrativos que afectan sus derechos legales, su seguridad y su situación social. Pero hubo un acontecimiento muy importante para el futuro de la libertad religiosa en Marruecos. Se trata de la visita oficial que realizó el Papa Francisco en marzo de 2019. Era la primera visita de un pontífice desde 1985 y fue considerada una oportunidad para seguir tendiendo puentes entre cristianos y musulmanes. Durante esa estancia, el Papa pidió a los católicos que no hagan proselitismo de su fe, argumentando que intentar convertir a los demás a la propia creencia conduce siempre a un callejón sin salida. En abril de 2019, Mustafa Ramin, ministro de Derechos Humanos de Marruecos, declaró en un programa de televisión que Marruecos no penaliza la apostasía y añadió que el Código Penal sanciona a las personas que intentan flaquear la fe de otros o convertirlos a religiones fuera del Islam, pero no a las víctimas que se han convertido. Respecto a la pandemia del COVID-19, en Marruecos se han adoptado restricciones que afectan a la libertad religiosa como, por ejemplo, el cierre de los lugares de culto, además de prohibir los movimientos no esenciales. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Raquel, el COVID-19, esas restricciones que se han aplicado en todo el mundo afectan a ese derecho fundamental como lo hemos visto en el caso de Marruecos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Glais. Hermano Manuel, ¿cree usted que existen presiones sociales hacia aquellas personas que deciden cambiar de religión? Bueno, yo tengo mucha constancia. Lo que sí puedo decir es que efectivamente, como decía su compañera, estamos viviendo también en Marruecos un camino muy interesante de cara al reconocimiento de las libertades personales y de la libertad también de confianza. Por lo tanto, creo que en este sentido se está dando un avance muy importante también desde el punto de vista de la libertad de culto y de la libertad religiosa. Como hemos visto, la visita del Papa Francisco a Marruecos en el 2019 pone delante también una evidencia importante que es, por una parte, la presencia de los cristianos en Marruecos y también, por otra parte, por su servicio a la sociedad marroquina. Creo que una de las palabras más importantes del discurso del rey delante del Papa fue que decía que se comprometía no solamente como príncipe de los creyentes a ser y proteger a los musulmanes, a los creyentes musulmanes, pero también a la minoría judía y también a los cristianos que viven en Marruecos. Por lo tanto, creo que Marruecos está dando unos pasos muy importantes, aunque, bueno, en el mismo también es igual. Bueno, muchísimas gracias, hermano Manuel, gracias por haber estado con nosotros, por darnos luz sobre esa situación de la libertad religiosa en Marruecos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Paz y bien. Paz y bien, como dice el hermano. Vamos a continuar ahora conociendo las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En este momento, efectivamente, vamos a ver qué citas tiene nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada de la mano de nuestro amigo José Fernández Crespo, el responsable del Departamento de Promoción. Bienvenido. Hola, Raquel. Cuéntanos. Bueno, pues estas semanas están siendo, la verdad, que un hervidero de actividades impulsadas por los voluntarios de Ayuda a la Iglesia necesitada por toda España. Qué importante su labor, la verdad. Os recuerdo que esta semana, el jueves, tendremos la presentación del Informe de Libertad Religiosa a partir de las seis de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Valladolid con la presencia del Cardenal Ricardo Blázquez junto con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross. En caso de no poder asistir, como ocurre en estos tiempos de pandemia, lo emitiremos por el canal de YouTube de la Diócesis de Valladolid. Luego, en Zaragoza, también el mismo jueves día 20, tendremos una adoración eucarística y un testimonio a partir de las siete y media de la tarde por los cristianos perseguidos en Mozambique. Será en la Basílica de Santa Ingracia. Por último, el viernes día 21, en Benormadena, en Málaga, tendremos un vialucis por los cristianos perseguidos a partir de las 18 horas de las seis de la tarde en la Parroquia Virgen del Carmen, que hemos querido que se haga extensivo a todas las parroquias del Arciprestazgo. Como te he comentado al comienzo, Raquel, estas iniciativas, junto con otras, vigilias de oración, conferencias, etc., realmente se realizan gracias a la labor de más de 200.000 voluntarios que nos acompañan en la realización de estas actividades en muchos lugares. Por lo tanto, son protagonistas de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Justo este fin de semana he estado con algunos voluntarios en Albacete, en Valencia y en Elche, gente con una fe viva, creativas, con un amor y efecto inmensos. Entonces, nada, desde aquí lanzamos una invitación a aquellas personas que sientan la necesidad de acompañarnos en esta preciosa aventura, que ofrezcan su tiempo para ser voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Una simple llamada, la verdad, es que es suficiente. Fantástico, claro que sí. O sea, ser voluntarios y acompañar a Crespo y a toda su gente por toda España en las actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, amigo, hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, Glais, nos vamos a la imagen, a la foto de la semana, que esta vez, esta semana, nos lo pones en un continente, en el continente americano. Sí, en el continente ahí donde he nacido yo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a ver de inmediato estas imágenes. Es un seminarista, uno de los tantos seminaristas de Bolivia, porque allí tienen una fe grandísima y tienen muchísimas vocaciones. Uno de los seminaristas ayudando, porque es de los proyectos que financia, que apoya, ayuda a la Iglesia Necesitada, la formación de los futuros sacerdotes, de las futuras religiosas en Bolivia, que están llevando la palabra de Dios a todos los rincones, a los sitios más recónditos de este país. Un país que ya está en la tercera ola del coronavirus, pero que va muy bien en el proceso de vacunación. Pues allí, en Bolivia, están todos estos seminaristas con una fe enorme que hoy quieren compartir con nosotros en este vídeo, Raquel. Pero antes te quiero preguntar qué te han parecido las imágenes. Muy frescas, muy jóvenes. Da un gusto saber que están ahí nuestros seminaristas en Bolivia. Eso es, el futuro de la Iglesia de Bolivia, el futuro de la Iglesia del mundo entero en estos seminaristas que han dicho sí a ese llamado que le ha hecho Dios. Seminaristas del Seminario Mayor San Jerónimo en La Paz de la Comunidad Misionera de Cristo Pastor. Todos ellos dan testimonio de su fe. Hay mucha gente que busca a Dios y hay muy pocos sacerdotes. Cada vez la gente busca más y más y esa hambre de Dios no puede ser saciada. Entonces yo me dije en un momento de mi vida, puedes hacer algo. Puedes llevar a Dios a su presencia. Puedes hacerte instrumento de Él y entregar tu vida y ser feliz además. La felicidad es el punto fundamental en esta entrega. Uno es feliz y puede hacer a los demás felices. Yo me imagino ser un sacerdote de parroquia con mucha oración, con mucho sacramento y con mucha cercanía hacia la gente. Yo me imagino llevándoles a Jesucristo y la palabra a esas personas que sienten realmente que necesitan de Dios. Me gustaría que los jóvenes vengan a la misa, conozcan a Jesús, que las familias enteras que vengan a la misa. Mi vocación es ser santo. Mi vocación es servir. Mi vocación es el Señor. Bueno, pues con esta fe impresionante de estos seminaristas de Bolivia nos vamos, Gais Carbonell. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Perseguidos, pero no olvidados de ayuda a la Iglesia necesitada. Feliz semana. ¡Gracias!